Tú has visto que hay gente que cree que va a vivir 500 años, que cree que la vida la tiene comprada, que cree que va a vivir forever. ¿Cuántas veces conoces? Que hablan pero como que si nunca se fueran a morir, como que son eternos y no se dan cuenta hasta el momento que ya llega la hora de la hora. Bueno, hoy día te voy a hablar sobre un tema de una chica, es una historia real, no voy a decir nombres, muy cercana a mí y fue una historia al final muy triste, así que prepárate, no vayas a llorar. Ay, ¿qué pasó? Mira, esta chica tenía 20 años y se enamora de un hombre de 40, entonces para una chica de 20 un hombre de 40 es un viejo, es la verdad, pero se enamoró y estuvieron años de años casados, él no quería tener hijos porque ya de una vida anterior había ya tenido hijos, pero ella estaba completamente enamorada y sin darte cuenta, tú has visto, los años se pasan, pasan pero así, volando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando ella cumple más o menos 45 años y ella siempre le decía, quiero casarme contigo, quiero casarme contigo, él estaba divorciado, solo, soltero, se podía casar y él siempre decía, no, después, en otro momento. Entonces cuando ella cumplió 45 años, ella tenía 65, le detectan a ella un cáncer, entonces el hombre ahí recién se dio cuenta que no había asegurado su vida, no tenía una clínica, tenía mucho dinero, entonces a veces tú tienes dinero y crees que no, yo lo soluciono, pero cuando empezó a hacerse las quimos, cada una le costaba como mil dólares, empezó a irse la plata como no tienes idea y él pensaba que se iba a curar, pero a su hermana le dijeron que solamente le quedaban dos años de vida. entonces llegó un momento que él ya se dio cuenta, pues no, que la chica en vez de ir mejorando, iba empeorando. Entonces decidió, lo que ella tanto deseaba, un poco tarde, pero más vale tarde que nunca, decidió que se iba a casar con ella. Entonces organiza pues todo, todo, con la hermana, tipo sorpresa, ¿no? Alquila un local, la torta, tú sabes esto lo que se hace para una fiesta, ¿no? Las sillas, la música, todo, se van a la joyería, le compra pues el anillo de compromiso, el labro de matrimonio y dijo para su cumpleaños se los voy a regalar y por decir el 20 de marzo era su cumpleaños y el 20 de marzo le voy a pedir matrimonio y le voy a decir que nos vamos a casar el 30 de marzo, por decirte algo, ¿no? Bueno, llegó el día, llega el 20 de marzo y le regala la sortija, ¿no? Y el anillo y pasa su cumpleaños, feliz. Yo he visto las fotos, tú la ves a la chica normal, con sus globos, pero en la clínica ya, ¿no? Entonces llega pues el, el, está cercano al día de la boda y de un momento a otro la chica murió. Se quedó la fiesta con todos los invitados, se quedó con el anillo, con la, ya tú sabes todo lo que viene de una fiesta, ¿no? Todo se quedó en nada, entonces el hombre entró en una depresión de que por qué no se casó con ella cuando ella se lo pidió, por qué tuvo que esperar que ella se muera o esté cerca de la muerte para decidirse a casar. Entró en tal depresión, fue tan fuerte su depresión, porque ella al final se murió a los 50 años, es una chica joven, entera, como te digo en las fotos, se murió un día después de su santa, nueve días antes de la boda. Entonces esto es para recapacitar, tampoco digo que todos se casen porque se van a morir, ¿no? Pero las cosas que tú hagas no las dejes para mañana, no las dejes para después, no las dejes para otro día, ya después será. Todo dejas para después y cuando ya lo pierdes, ahí recién te das cuenta de lo que has perdido. Así que espero que esto te sirva como una especie de meditación, que la vida no la tengas tan apurada, porque siempre escucho, estoy apurado, no tengo tiempo y no hacen nada, ¿no? Entonces tienes que querer más a los que están a tu costado. Pero si te piden matrimonio y vale la pena esa persona, cásate, o sea, ¿por qué no te dejas atrapar? ¿Por qué no quieres hacer cosas que para después lo voy a hacer? O quizá pedirle perdón a alguien que tiene cercano, un hermano, un padre, un amigo, porque ya siempre digo yo lo mismo, la muerte es la única que te espera toda la vida. ¿Y qué ha pasado con el hombre? Se murió de depresión, sí, se murió. ¿En el padre? Sí, a los dos años, fueron dos años de tortura para el hombre. Tenía dinero, tenía empresa, tenía todo lo que uno desea en la vida, pero él no pensó en el seguro, entonces todo el dinero le salía de su bolsillo. Normalmente cuando hay una enfermedad, el seguro va pagando, ¿no? Una quimioterapia de este tipo, más o menos le salió 100.000 soles. Cada quimioterapia te van haciendo una vez, no sé, cada qué tiempo, te desgasta y hay que comprar medicinas, hay que comprar otras cosas, ¿no? Entonces se le fue todo el dinero. Él tenía una empresa y su empresa quebró y no se dio cuenta que ni siquiera había comprado una casa. Él vivía alquilado, entonces ya no podía pagar el alquiler. Y entró en una depresión que, bueno, esa depresión lo mató. Se quedó, nunca tuvo hijos, nunca se casó, la empresa se le fue al diablo, la mujer se le murió y la depresión lo mató. Bueno, espero que este video te haya hecho recapacitar un poco. Compártelo, cuanta gente que conoces que tiene este dilema de no decidirse en algo en la vida y que piense que la vida no está comprada, ¿ok? Bueno, como siempre me despido de ti con un auf Wiedersehen. Tschüss. Postdata. Hay algo que no quise contarlo, pero hice una consulta y me dicen, cuéntale. Cuando llega pues el momento, tú sabes, en el Perú, cuando velamos a las personas, está la tapita, pues, ¿no? Y tú le ves la cara. Acá en Alemania no, acá es todo sellado, no le ves la cara. Entonces ya llegan pues para llevarse el cuerpo y el esposo dice, por favor, quiero que abran el cajón. Quiero darle el último abrazo. Abren el cajón y el tipo agarra y le hace así y la abraza. O sea, su último abrazo. Mira, yo te digo una cosa. Yo fui a ese velorio porque ella no era mi amiga. Su hermana era mi amiga. Yo no la conocía. He llorado, como no tienes idea. Parecía que yo la conocía. Porque la imagen que vi, el momento tan trágico, ¿sabes qué? Provocó un llanto general. Fue una cosa, pero así, terrible. Una cosa trágica. Así que ese momento, la verdad, fue muy, muy, muy triste. Y eso era lo que me había olvidado de comentarte.